Porque me resulta cómodo. Porque lo tengo a mano. Porque cosas más asquerosas tiro por ahí. Porque es como una papelera. Porque siempre lo he hecho así. Porque no va a pasar nada. Porque lo que le pasa a las tuberías de mi bloque, me importa un mojón. Porque total, es el váter. Y ya está. Gracias por ver el video.